hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal en esta ocasión les traigo otro vídeo más de adornos para la música norteña en el bajo eléctrico sin más que decir iniciamos pues ya nos encontramos aquí con el bajo eléctrico así es que vamos a comenzar los adornos los estaremos haciendo en el tono de la estos adornos que les voy a enseñar solamente es para no estar en puro primera haciendo esto ya que se escucha muy simple vamos a estar haciendo algunas figuritas para que resalten y para el primer adorno vamos a estar utilizando la canción de la cruz de madera de ramón ayala y este adorno se escucha de esta manera lo hacen cuando inicia la canción en el primer verso cuando dice una cruz de madera de la más corriente y luego y lo meten así una cruz de madera de la más corriente sale estamos en puro primera y ahí nada más en primera hicimos nuestro adorno otra vez acompañando un poquito con la letra se escucha así una cruz de madera de la más corriente las notas que lleva el adorno son las siguientes estamos en primera la acompañando en mí hacemos esta figurita que es mi fa sostenido sol sostenido y la ya que estamos en la nos vamos al fa sostenido mi nos vamos al do sostenido y caemos a la todo sería así última vez para el segundo adorno vamos a estar utilizando la canción de las casas de madera igual de ramón ayala y este adorno se escucha así y lo meten igual cuando inicia la canción en el primer verso cuando dice el viento sopla que frío hacia afuera y se escucha así el viento sopla frío hacia afuera esta cortito otra vez otra vez entonces las notas que lleva al igual que la anterior son la estamos en la la y mi nos vamos a re y resbalamos hacia un mi luego nos vamos aquí en si y caemos a la todo el viento sopla que frío hacia afuera ahí queda el segundo adorno para este tercer adorno vamos a estar utilizando la canción del jefe de jefes igual en el tono de la y se escucha de esta manera lo hacen cuando dice soy el jefe de jefe señores otra vez esta sencillo en el tono de la primera la y mi luego nos vamos a sol sol dos toques sol sostenido y la y estamos en primera luego hacemos este dos toques en mi uno en la y la acá otra vez soy el jefe de jefes señores aquí pueden hacer dos o pueden hacer uno como a ustedes les guste más y cierren con este dos uno y uno uno y uno para este cuarto adorno vamos a estar utilizando la canción de pacas de aquilo de los tigres del norte lo metemos cuando inicia la canción en el primer verso y dice de esta manera me gusta andar por la sierra me gusta andar por la sierra caemos ahí otra vez estamos en la yo lo hago con estos dos dedos puede ser así o con este es un acorde estamos aquí en la tocamos sol y tocamos si juntos este y este y recorremos dos trastes para llegar al la y do sostenido otra vez otra vez me gusta andar por la sierra para este quinto y último adorno vamos a estar utilizando la canción de la puerta negra de los tigres del norte el adorno lo hacen cuando inicia la canción en el primer verso cuando dice ya está cerrada con tres candados y se escucha de esta manera ya está cerrada con tres candados y sale estamos en la hacemos la misma figura del contra mi 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 lo sostenido y la y luego hacemos sol dos veces la y la y cerramos la última acá con dos veces en mi la y la otra vez todo sería ya está cerrada con tres candados lo pueden hacer así o con el dedo pequeño nada más y pues hasta acá dejamos el video del día de hoy mis amigos espero les haya gustado y sea de su utilidad recuerden que si les gustó pueden dejar su like por ahí abajito suscríbanse al canal activen la campanita para que youtube les notifique cada que suba un nuevo video síganme en mi instagram por acá abajito les estaré dejando el link para que vayan a seguirme y nos vemos en el siguiente video saludos para todos